De forma oficial se inauguró en Chotitlán del Valle el taller Reviviendo Técnicas de Teñido Tradicional Zapoteco, iniciativa del artesano Porfirio Gutiérrez Contreras, proyecto derivado de la investigación sobre la importancia de preservar las técnicas tradicionales de teñido y su aplicación en la creación de tapetes en Chotitlán del Valle y la vulnerabilidad de estas técnicas hoy en día. Con el respaldo del Instituto Smithsonian, con sede en Washington, donde sí, el artista Porfirio Gutiérrez Contreras puso en marcha el proyecto en su comunidad, contribuyendo así con la riqueza con la que cuenta Teotitlán del Valle. Me da muchísimo gusto que existan oaxaqueños como ustedes, que tienen una visión, además de protección cultural, una visión económica de la cultura que es muy importante. ¿Cuántos trabajos se generan acá? ¿Cuántos trabajos no solamente en esta casa, sino en Teotitlán del Valle? Y creo que eso es muy importante, no perderle de vista. El arte popular en Oaxaca es una potencia que pudiera ser un motor económico y tenemos un ejemplo de liderazgo, no solamente artístico, sino social, en el maestro Porfirio. Autoridades estatales reconocieron la gran labor que realiza Porfirio Gutiérrez, un oaxaqueño ejemplar que abandonó su comunidad pero que jamás se olvidó de ella. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.